Entonces pregunto, ¿por qué le tiene tanto miedo? Miles de ciudadanos, mostraremos fuerza colectiva. Seremos suma de individuos libres para defender la democracia, para dejarle claro al populista de Palacio que el voto no se toca. Sentiremos bonito provocar a Amlito. En cambio, el presidente endemoniado está ofendido a rabiar. Impone el plan B que no se toca. Escupe autoritarismo, discriminación, agresión, insulto e intimidación. Solo acepta a sus adeptos. Pero vamos a resaltar a estos tres por diferentes cosas. Hay que recalcarlo. Ahora sí que se pueden juntar, hacer la marcha que quieran. Esa es parte importante que, por cierto, el presidente López Obrador fue de los pioneros que formaron esto, por el descontento de la gente. Pero no me vengan a con qué viene siendo una marcha de ciudadanos. Cuando vemos quiénes la promueven, vamos a ver cómo Pepe Cárdenas casi pierde la cabeza y se molesta que porque el presidente habla acerca de... Ahora resulta que todos los medios tradicionales, esa bola, cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos en publicidad. Y todos estos medios tradicionales, este, por ejemplo, María Amparo Casar, ¿qué ve de ella? Es ese brazo derecho de Claudio X. González. Claudio X. González, que formó la coalición Vapor México. ¿Qué criterio puede tener para hacer una marcha civil? Luis Carlos Ugalde, este bandido de toda la vida, que gracias a él se propició lo que fue el fraude del 2006. Entonces te das cuenta, Pepe Cárdenas, por cierto, un vendido de toda la vida, un chavotero de siempre que quiere regresar. Si no recuerdan los contratos con Peña Nieto, con Felipe Calderón, entre otros. Pero tienen el cinismo de salir a venir a decir que es una marcha ciudadana. Me pregunto, ¿será que piensan que uno es tonto? Si fuera una marcha ciudadana, ¿por qué solamente la promueven los políticos? ¿Por qué nada más la mueven empresarios que se dicen activistas? ¿Por qué lo promueven a cercas analistas, o como Luis Carlos Ugalde, que es una empresa que se hizo millonaria a costa de ser asesora del Instituto Nacional Electoral, del cual él vino y que propició el fraude? ¿Por qué quieren regresar a eso? Qué curioso que todos los que propician, que dicen, vamos a esa marcha, lo que menos les interesa es el INE. Lo que les interesa es regresar a sus privilegios. Les interesa que el INE no se toque para que se siga manejando por esa bola, esa cúpula, que la cual recordemos, los consejeros, la mayoría son de la parte conservadora. Simplemente se les está pidiendo que se ajusten el cinturón como hicieron todos. Lo que viene siendo eliminar los privilegios, los fideicomisos que les servía a ellos para servirse con la cuchara grande. Y que obviamente esta bola de ridículos vengan a hacer esto. Vean a los ciudadanos, por eso puse entre comillas, cómo lo defienden. Hay muchísimos. Le voy a poner los principales. Pepe Carlin, vean cómo se pone como loco. Mire usted, si la oposición está moralmente derrotada, si el pueblo bueno ya eligió el cambio, si la concentración ciudadana del domingo será un petardo y sus motivaciones perversas y delictivas, como acusa el presidente de la República, entonces pregunto, ¿por qué le tiene tanto miedo? Miles de ciudadanos mostraremos fuerza colectiva. Seremos suma de individuos libres para defender la democracia, para dejarle claro al populista de Palacio que el voto no se toca. Sentiremos bonito provocar a Amlito. En cambio, el presidente endemoniado está ofendido a rabiar. Impone el plan B que no se toca. Escupe autoritarismo, discriminación, agresión, insulto e intimidación. Solo acepta a sus adeptos, payasos de su circo, que lo alaban como Dios. ¿Acaso la concentración del domingo podría superar a la del 13 de noviembre? Entonces, hay que exhibir a los reaccionarios unidos, que serán vencidos, difundir que lo convocan Calderón y Fox, a quienes no abruman defender a García Luna. El predicador López Obrador muere de pavor, teme no poder heredar su tiranía, y entonces prefiere secuestrar a la democracia, imponernos su demagogia como nueva enseña nacional, con notas, claro, de cántico marcial. ¡Qué peligroso es ese oso! Solo quedaría un delito que sí está comprobado, que es el de falsedad de declaración. Porque, en efecto, falseó una declaración. Pero eso lleva a una pena relativamente menor, y además tiene la ventaja de que ya compurgó hace tres años, así que podría salir caminando de la Corte del Distrito Este. Yo agregaría dos temas aquí a la mesa. Uno, México ya perdió, porque sí hemos sido exhibidos de una manera muy lamentable, horrorosa, bastante cierta en muchos de sus aspectos, pero México, en términos de su imagen, pierde. Pero nosotros, el México país, pierde, y eso tiene muchísimas ramificaciones para el comercio, para la imagen internacional, la democracia, etc. En menos de 24 horas estaremos cientos de miles de mexicanas y mexicanos en las grandes concentraciones organizadas en el Zócalo y en las plazas de todos los estados de la República. Puede ser que tengamos muchas o pocas cosas que nos identifiquen, ideologías, religiones, creencias, preferencias sexuales, edad, género, orígenes, vocaciones, trabajos, gustos o inclinaciones políticas. Pero mañana todo eso queda en segundo plano. Queda en segundo plano porque hay una causa que nos iguala, la defensa de la democracia, el deseo y la determinación de seguir decidiendo en condiciones de igualdad, legalidad y certeza quién gobernará en las siguientes elecciones. Salgamos a defender el futuro de la democracia y salgamos a defender tu voto este domingo 26 de febrero. Te invito a que lo hagas con tus familiares, con tus padres, tus hijos, tus hijas, tu pareja, toda la gente con la que convives, es necesario hacerlo. Sí está en riesgo el futuro de la democracia. Sí está en riesgo la elección presidencial de 2024 porque esta reforma electoral del gobierno sí cercena y debilita las capacidades operativas del INE. Con todas sus deficiencias de las elecciones mexicanas, desde hace muchos años el voto de la gente decide. Lo que no defendamos por nosotros, nadie lo hará. Es necesario hacerlo. Si el INE nos ha dado una credencial para votar con fotografía y nos ha dado elecciones bien hechas en los últimos años, es hora de ser corresponsables. Nos vemos este domingo a la... Tener tantita madre, de verdad. Vas a decir, todas estas babosadas. Bueno, a Pepe Cárdenas ya lo escuchamos. Si la oposición está moralmente derrotada, si el pueblo bueno ya le dijo el cambio, si la concentración, ta, 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 ta. Entonces, ¿por qué le tiene tanto miedo? Le llaman miedo a lo que el presidente... Ahora sí resulta que no puede dar su opinión. Acá la veamos todos y cada uno de nosotros. Muchos lo hacen en Twitter, lo hacen en Facebook, donde tú quieras. Y no se trate de miedo, ni mucho menos. Una marcha y como les decimos, ojalá lo llenen. Ojalá llenen el Zócalo. Creo que sería su primera vez que lo llenen. Obviamente, les repito, lo que no se vale, a mí no me importa. O sea, pridistas, panistas, perredistas, y el que tú quieras de la oposición, que llenen el Zócalo. Pero que vayan con los colores de su partido. Lo que a mí sí me enoja, me molesta mucho, que salgan con su bandera de decir, no, somos ciudadanos, no tenemos ningún interés. Esos, esos, este, ahora sí que... Estos comunicadores. Yo me quito, que está bien, ¿no? Si fueras imparcial, vale, vale, haz lo que tú quieras. Pero Pepe Cárdenas, cuando ha hablado bien del presidente, le reto a cualquiera de la derecha que nos están viendo y que luego nos tiran tiro muy, muy duro con sus comentarios, pónganme algún video, un link de Pepe Cárdenas hablando bien del presidente. Cuando vemos cómo adoraba lo que era Peña Nieto, esos tiempos, ¿verdad? Pepe, ¿te acuerdas? O te pagaban tus milloncitos de pesos, eso te tenía feliz. Para Paro Cazar, bueno, ya vimos que hasta hace unos meses defendía, imagínense, a García Luna, les puse esta joya que puso Rajit, defendía a García Luna diciendo, podría salir caminando, no tiene nada que ver. Y ahora con qué cara vienes a decir algo, que lo mismo apoyando al mismo sector, que veamos quién lo puso, claro que es González, tu patrón, porque recordemos, perdón, que María Amparo Cazar es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad, que, bueno, ¿qué te puedo decir de eso? Además de que sienta el sentimiento, para redundancia, de que vayan, apoyen, tenemos que defenderlo. Qué curioso que lo sientas, tengas que leer lo que estás diciendo. Por último, pues ahora sí que el bandido mayor, Carlos Ugalde, un traidor más a la patria, que dejó que se permitía el fraude del 2006, donde el Bolón Azcalderón, ya vimos, está comprobado por estadistas de la UNAM, está comprobado porque el hermano de Marieta Zavala fue el que compró un software, que recordemos que los votos que le quitaba, le quitaba al presidente Andrés Manuel, se lo sumaba al Bolón Azcalderón. Pero bueno, lamentablemente tuvimos que esperar más tiempos para que empezara esta cuarta transformación. Lo que sí podemos dejar en claro a estos opositores es que hagan lo que hagan, traten de proteger su negocio sucio que tienen con el INE, pues no terminan de ser unos ridículos y ridículas, porque les repito, está bien que hagan su marcha, pero deben salir así, todos al Zócalo, marcha con nosotros, todos de naranja, es el color que les gusta, donde está el PRI, el PAN, y todos los opositores unidos, el Frente Cívico que sabemos, no me dejan mentir, pero vean que cada uno de sus estados quiere presentar el Frente Cívico, y siempre son los políticos de siempre, que no les tocó hueso, que quieren regresar de alguna forma, y miren, no digan, me lo dijo Alberto, no dijo Alberto Muth, no, lo está inventando, vayan, revísenlo, y van a ver que tienen que ver a una filiación partidista. Es lamentable que no salgan con lo que tienen que hacer, tan baroncitos y baroncitas que sean, salgan con su bandera de políticos, no pasa nada, creo que el González financiar sus partidos políticos, está bien, quiere regresar el negocio de su vida, no pagar impuestos, obviamente evadir impuestos, que hayan empresas donde se hagan multimillonarios con contratos, eso quieren, quieren regresar con el general García Luna, que ahora sí que se quejan de la delincuencia que existe, pero no quién fue el iniciador, fueron dos sexenios fanistas, imagínense el desrelajo que dejaron estos individuos, que tenían que tener el cinismo de quiénes van a esa marcha, de verdad, no hagan menos lo que sucedió con García Luna, no, era el brazo derecho de la delincuencia organizada que hoy impera, porque lo permitieron ellos, y se hicieron crecer durante esos sexenios, amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación, espero que les haya gustado el video, si les gustó, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, comparten información, para que más gente se entere en esta noticia, y de favor, apóyanos, si no te has suscrito, haganos un like, compártelo, para que más gente se entere, nos ayuda muchísimo, y si puedes ver la publicidad, pues qué mejor, también tenemos el canal de Legión, Legión Vanguardia en Facebook, por si quieren verlo, hay que crecer, porque esta cuarta transformación, solamente nos concierne, a los verdaderos ciudadanos, amigos y amigas, nos vemos en la próxima.